...pero sean ustedes, usted y don Gabildo, señores directores, demás personales, señores directores de la primaria, los niños y demás personalidades que nos acompañan, vecinos, sean bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos, como ustedes saben, esta obra es una obra del gobierno del estado, mencionada obviamente por el diputado y por el presidente municipal. Las características se las proporcionará el presidente de obra, que viene por parte de la empresa, y le doy la palabra para que nos explique en qué consiste. Buenos días, tengan todos ustedes, mi nombre es en mi cabeza, Marcelo Juan, yo soy ingeniero civil, voy a estar responsable para la pavimentación de esta calle, que es del gobierno del estado. El importe del contrato es de 1.657.000, la meta la vamos a tener definida la siguiente semana, porque ahorita estamos en el tema de los créditos unitarios, ahorita nos liberaron 80 metros, pero ya cuando tengamos definidos los precios unitarios, por el tema hoy de la revisión de los precios, nos van a definir si llegamos hasta 120, 130, lo más que podamos abarcar, se va a ver de acuerdo a lo que autorice el gobierno del estado. Esta calle tiene la particularidad de que quieren que sea un acabado entampado, no va a ser rústico como las otras calles que vienen con su petrolizador. Vamos a tener un ancho aproximadamente de 6 metros libre y va a llevar guarnición, en algunos lados va a llevar banquetas y donde tenga necesidad de meter un archivo de contención para que evitemos la caída de la calle. Ahí se va a poner el concreto extremo, es claro, para el tema de la calidad del material, porque tenemos contemplado también la elaboración de las pruebas de materiales con laboratorio. Entonces también la idea es que ahorita por ejemplo los compañeros son de por aquí cerca, lo que tengamos que contratar de mano de obra lo vamos a hacer también con gente local. Ahorita tenemos mucha gente, son tres. En el transcurso de la semana va a empezar a llegar todo el material para que les hagamos las tomas domiciliarias con material de cobre, las descargas sanitarias también tienen que ser hasta sus registros. Entonces todo eso tiene que estar utilizado también, el gobierno del Estado, también el Comité de Obras, el Comité de Obras, el ingeniero de Obras Públicas también, todo tiene que estar utilizado porque es una obra que debe de quedar para bien, para toda la comunidad, no nada más para la comunidad. Es todo. Gracias. Si me permiten, yo quiero agregar un comentario. Miren, para que nuestra calle, digo nuestra calle, aunque yo vivo allá, toda esta tierra, presidente, va a dar allá. Pues nosotros somos beneficiados con tierra. Y luego nos viene el trabajo de quitarla, bueno. Para que la calle quede de seis metros como se requiere, de acuerdo, decía el ingeniero a la norma, que se van a afectar algunos vecinos. No va a haber gran afectación. Incluso ahí en la entrada platicamos con el vecino y él dice que no hay ningún problema, pero que si le quitan un pilar o dos, que por favor se le restituya, porque él necesita tener su pecho, pues, este, bien, aún así reducido, pero que se contente. Entonces, platicamos con el ingeniero, él dice, no hay ningún problema. Y digo, yo lo digo, señor presidente, porque creo que también debe ser del conocimiento de usted como autoridad nuestra. Entonces, este, prácticamente de palabra se crea un compromiso y probablemente ahí donde está el medidor probablemente no dé la medida y se tenga que ampliar. Que por ahí también se esté consciente de que, bueno, si hay pequeña tentación, se le pueda reparar, ¿verdad? Sí, ayer lo tomamos con el supervisor y tiene que haber, las afectaciones que se hagan se tienen que reparar para que haya consentimiento también de los beneficiarios. La idea es que también se vea uniforme la calle, no vayamos a quedar en una parte de su cometa. Ya llegamos a un acuerdo con el vecino, porque ahí no da los seis, da cinco, cuarenta, pero ya platicamos con el vecino y se dio un acuerdo con la empresa y estuvieron de acuerdo ambos y soltó los 70 centímetros que hacen. Bueno, pues si me permite el uso de la palabra, primero quiero destacar la presencia de la síndica municipal, la licenciada Selena Hidra López, que nos acompaña. Muchas gracias, síndica. De la regidora Abigail Sandoval Hernández. De la regidora Erika Hernández. De los regidores, fue la presa Rusembro. De la regidora Carlos Alberto Larado Garzón. De la regidora de obras públicas, Antonio Méndez Herrera. Hoy me acompañan algunos directores del ayuntamiento municipal de Marquería, que me acompañan también para que se den cuenta de lo que se está haciendo aquí en el municipio. De repente están en una oficina y no se dan cuenta totalmente de lo que se hace. Agradecerle a cada uno de los directores y directoras que les acompañan y obviamente agradecerle a mucha mi esposa por su acompañamiento de siempre. Y al comisario municipal, con su honrencia, señor comisario. Déjeme decirle que el día de hoy vamos a empezar con, ahora sí que con este paquete de obras que se gestionaron. En el municipio, para este presente ejercicio, desde noviembre veníamos gestionando algunas obras. Quiero informarles que tenemos 13 obras enlistadas para que se ejecuten en Marquería por un monto de 57 millones de pesos. Esta es una de las obras, esta calle por un millón 650 mil pesos. Pero además, el día de hoy vamos a ir a Barra Tecuenapa y vamos a dar inicio a la primera etapa del agua entubada para Barra Tecuenapa. Con una obra de un monto de 12 millones de pesos. Quiere decir que 12 y más de unos 600, ya llevamos 13 de los 57 millones de pesos. Pues va a haber mucha obra para Marquería. Se sorprenden, muchos diputados se han sorprendido. Porque, por citar un ejemplo, Sihuatanejo es mucho más grande que nosotros. Sihuatanejo tuvo 20 millones de pesos. Y en la Costa Chica somos el municipio que más inversión vamos a tener, si es que se realiza. Y se han sorprendido, los diputados mismos se sorprenden. Se preguntan cómo le hizo Marquería para tener tanto dinero gestionado. Nada más para que se den cuenta, Marquería cuenta con 27 millones de pesos para su obra pública. Vamos a tener 57 millones de pesos. Entonces, estamos duplicando. Ojalá ya estos proyectos aterricen. Ya estamos viendo los primeros, ya las primeras dos de las 13 obras. El día de hoy vamos a dar banderazo. Aquí quiero hacer un agradecimiento muy especial a la diputada Gaby Bernal. La diputada Gaby Bernal no es de este distrito, es de Acapulco. Y ella es amiga y me dijo, un día me habló y me dijo, Oye amigo, le digo, si eres mi amiga, demuéstramelo. Ahora cuando viene el paquete de presupuesto, demuéstramelo que eres mi amiga. Y me ayudó con dos obras. Y esas dos obras son dos calles, para el Colón, esta y otra calle más, que seguramente a mí próximamente habrá de rentar. Entonces, un agradecimiento muy especial para Gaby. Pero también un agradecimiento y un reconocimiento, lo hice en la mañana a través de las redes sociales, a la gobernadora del Estado. Porque una cosa es que se enlisten las obras, que se presupuesten, y otra cosa es que se ejecuten. Y hoy estamos viendo que ya se ejecuten. Agradecerle mucho a la gobernadora y a todo su equipo, a la secretaria de Obras Públicas, a Irene, al subsecretario Arquelao, que ha estado muy dependiente con nosotros, nos está ayudando inclusive con el proyecto del mercado. Hay gente allá que, a pesar de que no somos el mismo partido, saben que nosotros no ponemos por delante la situación partidista, ponemos por delante el amor a Guerrero y el amor a Martínez. Que todos nos ayuden y eso vale la pena exaltarlo. Y agradecerle mucho la presencia a los alumnos de la primaria, a mi amiga, a la directora, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes y muchas gracias a los vecinos que hoy nos acompañaron. Qué bueno que no nos vean solos. Es una obra del polvorín, tenemos mucho compromiso con el polvorín. Vamos a... El día de hoy, por cierto, viene también CFE, viene para darle la libranza, esperemos que se cumple con toda la norma, para que el sistema de agua potable de polvorín ya quede fija como solar, CFE tiene que dar la autorización, tiene que librar, y el día de hoy viene CFE, después de mucho tiempo, trámites y trámites y trámites, el día de hoy vienen a verificar que el sistema de... el sistema de... el sistema de eléctrico esté como ellos marcan, como los guionitos que ellos marcan, y seguramente muy próximamente estaremos ya dando el banderazo a esta parte de la obra pública, que en el polvorín se va a ejecutar el tema de agua potable, ¿no? Vamos a mejorar mucho la red, pero también parte es la... la captación, el polvorín tiene, pues, complicaciones, más o menos ocupan cuatro tanques de agua para más o menos abastecer, ellos ahorita tienen, ustedes tienen más o menos un tanque y medio, es lo que se está promediendo, es mucha la diferencia, pero con este sistema que vamos a andar, que vamos a echar a andar, van a tener, esperemos en Dios que los cuatro tanques que ustedes ocupan, para que ya se mantenga el polvorín con agua, de manera estable, pero sobre todo con agua de calidad, porque el agua que tenían antes, lo del pozo viejo, pues era malísima, y acá donde se puso el sistema solar, que ahora va a ser dual, va a ser eléctrico solar, pues el agua es de buena calidad, y esperemos que el mágico no aguante el pozo para ver la restricción. Pero ahí estamos trabajando para el polvorín, les decimos, tenemos mucho amor por esa comunidad, mucho, mucho amor por esa comunidad, creemos que está muy cerca de la cabecera, y que ha sido un poquito abandonada, pero hoy van a tener el agua, van a tener dos calles pavimentadas en el primer año. Entonces, ahí estamos cumpliendo el polvorín. Cuando se da el tiempo de campañas, los aspirantes todos quieren a Markelia, y dicen mi amor para Markelia, pero bueno, solo cuando hay la aspiración a llegar a ocupar un cargo. Pero ahora presidente, le digo de frente, salió en Versi sin esfuerzo, es verdad, usted anduvo en su campaña, y lo que dijo, lo está cumpliendo. ¿Con qué? Con mejoras, con obras, para beneficio de las comunidades. Digo, no nada más del polvorín, ya estoy entendiendo, ¿no? De las comunidades. Pero gracias por esa atención un tanto especial para el polvorín, porque incluso en una ocasión, con uno de los presidentes, porque me tocó trabajar con algunos, le preguntaba, presidente y el polvorín, ¿es localidad o es colonia? No, pues es comunidad. Qué lamentable, presidente, porque ni como colonia, ni como comunidad, no prestan la atención de ellos. Y disculpen mis palabras, pero creo que es la verdad. Era, era. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, a todos, a la bim bomba! ¡El Polvorín es el presidente! ¡La, la, la! Yo este... Por ir comentando aquí, me da gusto oír que el Polvorín va a ser beneficiado con dos o tres obras. La primera, pues, yo he pasado para allá y estoy viendo que sí le están echando nada. Ayer vi de a los de Comisión que estaban supervisando ahí donde estaban El Transformador. Ahí estaban. Es verdad. Esta otra obra, ¡qué buena! Y estamos de acuerdo a que se haga. Pero también, yo le decía a los compañeros, tenemos una partecita de nuestro pueblo, y usted lo sabe, que es la entrada del Miramar, tan siquiera hasta donde está la subida, ahí donde le decimos, Temino, Antabeto, Rodríguez, que es lo más feo que tenemos. Y es la... ¿cómo que se llama? La calle principal y la vista del pueblo, como digamos esta, porque es la que nos da la circulación, nos da la comunicación. Hay muchas calles que se agregan a la principal. Entonces, yo le decía a ellos, oye, yo no estoy en contra de que no se haga. Que se haga. Pero también. Porque siempre lo hemos platicado cuando vienen, dijera aquí el compañero Lalo, las campañas, ¿qué quieren? Para el polvorillo. Tenemos la necesidad, gran necesidad de nuestro drenaje. En segundo lugar, agua. En tercer lugar, la calle de allí. Siempre le hemos dicho a usted, cuando viene y es lo que nos pide, a ver, opinen. Son tres cosas principales. ¿Por qué? Porque no tenemos el drenaje. El escurrimiento en la calle se ve horrible, da mal aspecto, da mal olor para los que tenemos enfermos. Yo en mi casa tengo a mi señora enfermo. Usted ha ido. La conoce. Ya no puede caminar, ya no puede trabajar. Y me dice, Manuel, abre la ventana. Quiero recibir el aire, quiero recibir el sol. ¿Qué es lo que se toca? Con una pestilencia. Esa gente que está internada allí, los bota al agua, a la calle. Ahora no los ha visitado, pero espero los visite. Se sientan gente, mucha gente, que los conoce, que somos amigos, los considero como usted y como otros, que han ido a mi casa. Antes de que, cuando dieran campaña, ustedes los han visitado. Por fin, aquí está mi amigo también. Van. Se quieren sentar en la banqueta, amigo, a comer los fantasitos que se hacen allí, ya no se puede. que no se puede. Oye, Manuel, ¿y qué quieres que hagas? Esa gente no está participando, está abajo ni la mano. Y no están de edad. Está dando. Hay que ser una buena fosa, para no botar ese candelado. Ya no se puede, amigo. Manuel, ¿tienes una fosa abierta? Digo, no. Es la agua de aquí, de ahí está. Entonces, tenemos, esperemos, esperemos en Dios, y en usted, tener, esa confianza, más que menos, entre nosotros. Que es lo principal, que los está afectando aquí. Ya está el terreno. Ya, ya, se consiguió el terreno, ya está, para hacer la fosa. ¿Qué es lo que nos hace más? A otros billetes, para echarlo a trabajar. Se lo recomendamos, para el pueblo. ¿Tiene atorado un billete entonces? Ahí está atorado un billetito. Hay que ir a trabarlo, para ver qué se hace. ¿Eh? Ahí está yo. Pues todas las obras son necesarias. Sí. A mí, en particular, me gustaría mucho, poder gestionar el tema del drenaje, para ustedes, para el colorín. Y la calle esa, solamente ustedes nos autorizan, en el siguiente ejercicio, ustedes nos dicen. Acuérdense que en ese nicho fiscal, nosotros venimos a preguntar, ¿qué prefieren? ¿El agua? ¿La calle? Si ustedes nos dijeron, que el agua primero. Nosotros no le decimos, el agua primero. En la siguiente calle, ustedes nos van a decir, si la calle, el drenaje es un tema muy especial, aquí que es que no se discute, porque si se lleva mucho alante. Pero si ustedes nos dicen, la calle, esta calle, a esa calle nos vamos. Ustedes nos van a dar, pues, la línea, hacia donde resultamos. Ustedes en una asamblea, ustedes deciden qué obra. Ustedes, este año decidieron que el agua, creo que sí es mucho más importante que las calles en este momento. Y ahí está, vamos a meter el tema del agua. Y estas son adicionales, son calles que nos vamos a gestionando. Lamentablemente, tienen que cumplir ciertas normas, con la adición, tienen que subir, tienen que tener ciertas características las calles, para que nos puedan, este, gestionar. A mí me decían, una calle de un millón, un millón y medio, más o menos, y ahora no es una calle, ni una millón y medio, ni larga. Este, yo les decía, por lo menos por etapas, no tiene que ser una sola etapa. ¿No? Y miren que esta, estaba un poquito más larga, y se fue a un millón y seiscientos años. Entonces, esta, esta calle, porque no. Pero bueno, todas las calles, y qué bueno que se empiece con la primera, porque no podemos seguir así. Y esta, si ustedes nos dicen, pues, y el cabildo nos autoriza, pues, siguiente año, le podemos dar a la calle esta, que sí, fue un compromiso, y estamos pendientes de esa calle. ¿Alguien más que desee participar? Si, los ciudadanos, si no, le doy permiso, nadie le solicito a los regidores, que nos dé un mensaje. ¿Nadie más por ahí? Si, el cabildo, alguien quiera participar. Bueno, primero, con el permiso de los ciudadanos aquí, el polvorín, el comisario, que es la autoridad aquí del polvorín, agradecerles el recibimiento, agradecer también el acompañamiento de los directores, que hacen aquí al, pues, al gobierno municipal. Eh, antes que nada, yo quisiera, pues, reconocer, ¿no?, el trabajo que hacen los diputados locales, que son quienes aprueban el presupuesto. y reconocer a la gobernadora, pues, por la buena disposición, porque es cierto lo que decía el presidente municipal, una cosa es que se enlisten, se aprueben en el congreso, otra cosa ya es la ejecución, y creo que, que se está demostrando con hecho, que la transformación, la transformación ha llegado a Guerrero, a través de la gobernadora Evelyn. que bueno que se está dando en el polvorín, que bueno que Marquelia tiene un paquete de obras importante, pero eso, pues, tuvo alguien que incidir ahí, ¿no?, y yo desde aquí, porque bueno, no sabía que la diputada Gaby Bernal, tuvo mucho que ver también, en la, en la gestión del paquete de obras para Marquelia. Fue mi reconocimiento para la diputada, para los diputados Marven de la Cruz, para el diputado José Verón López Cortés, que fueron quienes, son aliados, pues, de Marquelia, son aliados del municipio, y eso permite, que haya mayor inversión en Marquelia, entonces, reconocer a la gobernadora, sobre todo, y a todo su equipo en obras públicas, pero también, el Cabildo Municipal de Marquelia, también está haciendo su gran acuerdo, de atender las necesidades del municipio, entonces, es muy importante, que recibamos, pues, con mucha alegría, este tipo de proyectos, porque esto genera desarrollo, genera economía, y a final de cuentas, pues eso es, el progreso de Marquelia. Yo creo que no se equivocó Marquelia, en elegir a una gobernadora, en elegir a un presidente municipal, en elegir a sus diputados, porque han hecho un gran equipo, eso como que, amalgama, el desarrollo, y vamos hacia adelante, el Cabildo Plural, pues, está comprometido con Marquelia, y yo creo que cada uno de nosotros, queremos a Marquelia, y se está demostrando con hechos, sobre todo, hay que reconocer que el presidente municipal, está ahí, muy pendiente, sí, está como el cuchillito de palo, dice, no importa, pero, o Mayuga, entonces, ahí va, ahí va, está haciendo su trabajo, está haciendo lo que compete, y eso también tiene que reconocerse, y aplaudirse, desde mi parte, pues, sería mi comentario, muchas gracias a todos. Aplausos. Muy buenos días, compañeros del Polvorí, alumnos de la primaria, y a todos ustedes, buenos días, mi reconocimiento, al comisario municipal, también, la ha estado mostrando muchas ganas, ha ido muy seguido, al ayuntamiento, sí, ahí ha estado, mi reconocimiento a todos ustedes, porque hoy están aquí presentes, en esta, histórica obra, sin duda alguna, como dice, nuestro compañero, hoy la presa, un regidor, también de la comuna, quiero decirles, que vamos a estar muy pendientes, de la supervisión, de estar muy pendientes, también, con todos ustedes, para que todo esto, se lleve, de lo mejor, con la mejor calidad, que pudiera hacerse, esta obra de palo, nuestro servidor, ha estado en el ayuntamiento, y va a seguir trabajando, para esto, lo que es, las aprobaciones, solicite, todo el camino, en bien, del municipio de Martínez, sería todo, por mi parte, muchísimas gracias, 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 gracias. Con permiso, comisario, compañeros, que nos acompañen, yo quiero hacer, extensos, el agradecimiento, creo que aquí, hay muestra, de que, los legisladores, del estado de Guerrero, nos están haciendo, su trabajo, pero específicamente, para la diputada, Gaby Bernal, quien ha puesto, los ojos en Margelia, pero sobre todo, también reconocer, el esfuerzo, del gobierno del estado, la gobernadora del estado, hoy, se está ejecutando, que es lo más importante, y aquí hay una cosa, que queda claro, que cuando hay voluntad, las cosas se aterrizan, cuando hay voluntad, a Guerrero, y a Margelia, le va a ir mejor, es por eso, que, mi reconocimiento, a cada una de las partes, también reconocer, el esfuerzo, del presidente municipal, quien ha estado ahí, al pendiente, gestionando, y este es un trabajo, de todos, pero, el trabajo, viene a beneficiar a Margelia, que es lo más importante, es por eso, felicito, enormemente, a quienes hayan participado, porque, porque esto, viene también, a, a cumplir, con la promesa, que se ha llevado en campaña, por parte de este gobierno municipal, enhorabuena, muchas felicidades, ciudadanos, de la localidad, del Polvorín, y esperemos, que estos trabajos, se sigan redondando, y que le vaya, sobre todo, bien a Margelia, pero sobre todo, a Polvorín, que ha sido, una de las localidades, más olvidadas, y que hoy, en este gobierno, con el que encabezan, presidente Lince, Caciano Clemente, conjuntamente, con su cabildo, pues está dando muestra, que cuando hay, eh, trabajo, cuando hay voluntad, las cosas, se aterrizan, y se hacen bien, y se hacen bien, para los marquelinos. Muchas gracias, y felicidades, a esta comunidad, que tanto lo merecía. Aplausos. 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 Buenos días a todos. Gracias por, este gran entusiasmo, que muestra la comunidad, para recibir, el inicio de una obra, de gran importancia, para, para todos los vecinos, no tan solo de esta calle, sino de la comunidad. agradecer infinitamente, a la gobernadora, la buena voluntad, de poder, llevar a cabo, estas actividades. Mi reconocimiento, a la diputada, Gaby Bernal, que sin ser de este municipio, ni de este distrito, que está interesada, en que Marquelia progrese. Demostrando que verdaderamente, si es amiga de nuestro presidente. A los diputados, que son de nuestro municipio, también mi reconocimiento, y a todos, los que han sido, de alguna manera, aliados, para que estas obras, lleguen a Marquelia. Para todos ellos, mi reconocimiento, mi reconocimiento, para el presidente municipal, para el comisario, y para todos mis compañeros en general. Reiterarles, que estamos, a sus órdenes, y que así como las promesas de campaña, yo no vine a prometer, otra cosa más que trabajo. Y trabajo, es lo que estamos realizando, compañeros. Adelante. Gracias a todos. Gracias a todos. Adelante Vicíntia. Adelante Vicíntia. Buenos días. Pues yo solamente, quiero saludar a la doctora Morín, reconocer, veo gente que ha estado siempre tocando puertas, gente de lucha, gente que tiene propuestas. Y es importante, que hasta el día de hoy, se les ha hecho justicia. Decir que esto es un trabajo conjunto, que el presidente municipal, ha estado tocando puertas, de manera reiterada, lo ha manifestado, lo ha hecho en las redes sociales, cuando va a gestionar a Chirpancingo, y hoy estamos cosechando esos frutos, de esa gestión. Gracias a ustedes, su participación, ciudadanos, su acompañamiento, al presidente municipal, para que las obras lleguen a Markelia, a las autoridades estatales, a los diputados, que hacen posible que Markelia, que regresen a ver a Markelia, y que se den cuenta que Markelia, tiene muchas necesidades, y que poco a poco vamos a ir trabajando. Es un compromiso que hicimos, efectivamente, como dijo la regidora, un compromiso en el trabajo. Estamos demostrando, que nosotros decimos aquí, realmente apuntar una historia de arena, para que a Markelia le vaya bien. Gracias a ustedes, los felicito por su participación, sobre todo a los ciudadanos del Polvorín, y hay que seguir trabajando, de manera conjunta. A los ediles, también decirles, que independientemente, de que somos de distintos partidos políticos, somos un equipo, que estamos trabajando de la mano, de manera combinada, y que estaremos haciendo un equipo, que está caminando, de manera correcta. Gracias, y un aplauso, por todo para ustedes. Gracias. ¿Alguien más si quiere participar? ¿Alguien más si quiere participar? Está con buena mano. Adelante. Buenos días a todos. Quiero reconocer la labor que ha venido haciendo el Cabildo, el presidente municipal, como lo dijo hace rato el regidor Joel Apresa, que efectivamente, nuestro pueblo, nuestro municipio, no se ha equivocado, en la elección que ha hecho. Quiero reconocer, realmente, a todo el municipio de Margelia, que no se equivocó, al elegir, a nuestro presidente municipal. ¿Por qué? Porque hemos tenido, varios presidentes municipales, la cual, siempre, se han tratado de administrar, desde atrás de un escritorio, o de alguna otra forma. En este caso, reconocer, la labor que está haciendo, vuelvo a repetir, a todo Cabildo, del presidente, Lince, el Caciano Clemente, por esa labor, que ha venido desempeñando. Y, efectivamente, los hechos, más bien, las acciones que ha estado, haciendo nuestro presidente, se está viendo con hechos, no nada más con palabras. Porque muchas veces, es muy fácil, decir las cosas, y no llevarlas a cabo. La verdad, yo quiero, este, una vez más, reconocer, como lo dije allá, en el Boulevard, con la rehabilitación del mismo, aquí también, se están viendo los hechos. ¿Por qué? Porque, si un presidente municipal, gobierna desde atrás de un escritorio, las obras no van a llegar solas. Hay que ir a tocar puertas, con esas acciones, que está haciendo nuestro presidente. y, también, por el apoyo que les ha brindado, todo su cabildo. La verdad, mi reconocimiento, señor presidente, y enhorabuena. Yo creo que van a venir, más obras, para nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias. Los abanderados. Los abanderos. Los abanderos. Los abanderos. Los abanderos. Los abanderos. Los abanderos. Los abanderos.